No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tu boca Que dominan mis antojos Y a mí a mí sangre verde loca No sé cómo fui a carecer Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuestas A Dios le pido la vida de ti Ya la mereces despierto Tan solo para adorarte Que ellos ya tienen tus labios Que cuando me besas Y a mí Ya sé que me sientes claro Y a mí Del universo No sé qué tienen tus labios